cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio emmanuel puertas y ventanas es la solución con instalaciones ventas y reparaciones de puertas ventanas screens closet cortinas de baños espejos y vitales también persianas doble a a las cenas en aluminio y cristal correderas y mucho más estamos ubicados en los botados de llamas a sector la villa próximo al parque para más informaciones llámenos a los teléfonos en pantalla buenas tardes mi gente estamos por acá de nuevo como es de costumbre haciendo una especie de reporte con respecto al pago del programa superate también estaremos hablando sobre el censo y la tarjeta de la policía seguimos comentando sobre el mismo tema pero con algunos más detalles más pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de él me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme comienzo comentando sobre con respecto sobre respecto al censo y es que ya dijimos esta mañana que dijeron que harían que trabajarían de una forma y están trabajando de otra manera con respecto al censo con respecto a los avisos no se hizo como se dijo también con respecto a los pagos señores vamos con respecto a los pagos más delicados se decía que incluso en algunas comunicaciones y algunas entrevistas que le hicieron a la directora de la oficina de talítica ella decía que los pagos se le harían a las personas día a día cuando estuvieran haciendo los pulsillos ahora resulta que no será así para que sepan las personas que esperaban que su pago estarían una vez diariamente para pagar los pasajes y para poder comer en los pulsillos y ahora no será así tenemos entendido que se hará a través del banco bueno posiblemente desde un punto de vista está bien pero si miramos desde otro punto de vista está más hay muchas personas de esta que estaban contando con que no habría la necesidad de buscar dinero prestado porque iban a tener ese dinero día a día para ello poder sustentar los pasajes y las comidas y ahora vemos que se le estará dificultando ese dinero es posible que muchas de estas personas tengan inconveniente con esos pagos ojalá y no sea así de todo modo nosotros estaremos pendiente a ese tema por acá por ambos canales porque ya es de interés nacional el tema del censo hasta que termine todo será de interés nacional entonces por otro lado hablemos de la tarjeta superante señores lamentablemente el caso a una situación que prácticamente es técnica con respecto al pago del mes de octubre para muchísimos beneficiarios me han estado reportando que desde herrera hacia atrás todavía la gente no está consumiendo en esa zona en la zona para que sepan o sea que posiblemente un beneficiario que que sea de esa zona y vaya a otros lugares pueda cobrar sin ningún problema tenemos entendido que al parecer el banco me hd es el que tiene el problema y posiblemente los comerciantes de esa zona estén fuera del sistema con respecto al banco bhd se han venido reportando una serie de inconvenientes en días pasados con el banco bhd señores por ciento yo creo que supérate tiene que tomar carta en el asunto porque ya no podemos seguir son dos años y pico que tiene supérate y vemos que sigue teniendo lo mismo problema constantemente constantemente lo mismo problema entonces por otro lado por otro lado señores miren así que esa gente de esa zona de pedro brán y herrera hacia allá que no que no se desesperen verdad que yo imagino que ese problema lo van a resolver a pesar de que me han estado reportando de otras provincias problemas de pago también bueno pero vamos a ver porque como siempre nosotros quiero que sepa vamos a tratar de hacer un buen una buena transmisión o en la noche para ver que se ha resuelto con ese tema seguimos con el problema de los policías que tienen también esta supérate digo gloria reyes dice que no son de supérate entonces resulta que ella a pesar de que dijo que no que no era parte de supérate sino que tenía que ver con el gabinete de políticas sociales y y ya descomprende que no que no tenía que ver con con supérate pero entonces ella dice que de todo modo que de todo modo a los policías le habían pagado todo y que no se ha retrasado completamente nada cuando las personas que si cobran el beneficio o que son beneficiarios están reportando de que no le está llegando el pago y por eso yo le voy a poner por acá cuando se trata de puertas y ven no creo que sea así porque nosotros ni siquiera participamos en el acto claro lo que pasa es que todo lo vinculado a las transferencias se entiende que está dentro del programa supérate es que hay una parte de esas familias que reciben adicional supérate pero no es la tarjeta supérate sino es un subsidio especial que tiene la policía que tienen fondos aparte junto a ades para hacer esa transferencia a los policías de esos hay algunos que por su condición de pobreza de sus familias tienen el subsidio de supérate adicional pero ninguna persona que tiene el subsidio de supérate tiene retraso en sus pagos oigan la parte donde ella dice que ninguna de esas personas que tienen la tarjeta supérate tienen retraso en sus pagos cuando nosotros nos han estado llegando el reporte de que si hay retraso el subsidio al que se apunta es el subsidio de incentivo a la policía que es otro subsidio que nosotros no manejamos directamente pero ya para terminar escuchen esta parte de aquí el incentivo a la policía preventiva no es parte de supérate según dice Claudia Reyes lo que ella está diciendo por acá entonces recuerde ella dice aquí que hay policía hay familia que tienen la tarjeta supérate ¿me entiendes? no el incentivo especial de alitado armado o de la policía preventiva policía preventiva señores una cosa es los policías que tienen la tarjeta supérate y otra vez que por sus condiciones de pobreza tienen la tarjeta supérate y otra vez policía preventiva o sea que son dos dos ayudas distintas para que sepan eso la policía preventiva que es un incentivo no pertenece a supérate eso es lo que ella quiere decir pero ok entendamos ella dice que los que son de supérate no tienen ningún inconveniente y que no tienen ningún tipo de retraso ahora bien lo de lo de la policía preventiva si han estado diciendo de que no le han estado pagando en los últimos meses a pesar de que han anunciado de que le han pagado hay otros dicen que ellos no para que sepan eso entonces vamos a ver vamos a continuar y vamos a ser breves pero hay que continuar señor bueno lo que sucedió fue un acontecimiento a principios de año lastimoso y que todos ustedes vieron que en la opinión pública nosotros explicamos y asumimos con bastante responsabilidad donde hay investigaciones ante el ministerio público y eso ha avanzado yo no creo que haya ella está hablando ahí sobre los fraudes de enero y febrero no creo que haya ninguna investigación en el ministerio público eso es cuento ya porque hay varias personas ya detenidas respecto a este proceso y hay que destacar que no es algo que pasa en República Dominicana el tema de los fraudes de los servicios sociales está en todo el mundo y si damos una miradita hacia el norte en Estados Unidos es donde más situaciones tenemos de este tipo sobre todo porque los fraudes tecnológicos y digitales cada vez incrementan en la medida que la tecnología va avanzando hasta el momento nosotros tenemos ya toda esa población que hace meses se sustituyó su subsidio que han recibido con regularidad esas transferencias y afortunadamente este fue solo un mal episodio que nosotros entendemos que no sucederá en lo inmediato porque se han tomado las medidas de seguridad evidentemente como les digo la tecnología sigue avanzando y tenemos que ir en ese crecimiento al mismo tiempo quiero que sepan que aquí ella habla sobre sobre el cambio de tarjetas señores el tiempo que va la tecnología ya en el mes de noviembre finales de noviembre iniciamos el cambio de todas las tarjetas a chip que es una es un mecanismo mucho más seguro para utilizar la tarjeta que sabíamos que desde 2016 había que hacerlo pero lamentablemente las autoridades pasadas no asumieron ese compromiso nosotros tuvimos que esperar que concluyeran los contratos con los bancos que concluyen en el 2022 para poder hacer esa migración y justamente lo estamos haciendo bueno ya ustedes pudieron escuchar por ahí que en el o sea a final de noviembre inician los los cambios para todo el mundo señores todo el que tenga tarjeta no importa que sea la verde la roja la amarilla la negra la que sea que tenga que ver con las ayudas y supérate serán cambiadas completamente señores para mí fue un placer compartir esta información con ustedes y nos vemos la noche con más atención señores aprovechen el gran especial que le ofrece matelco moltero y revestimiento de construcción desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base más un rolo más una brocha por tan solo mil ochocientos cincuenta pesos pero además tenemos impermeabilizantes cementicios pintura superior y mucho más estamos ubicados en el kilómetro 35 carretera llamas a entrando por la hielera para más informaciones comunícate con nosotros al 829 398 52 73 o no 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 no